Dejemos de romantizar a los perros Ahora me dirán, ¿por qué? ¿Qué pasó ahora? Bueno, muchos de los perros que nos están llegando acá a la escuela Tienen serios, serios problemas de conducta A pesar de todo lo que se ve en el internet Que dicen que dale amor, que esto, que el otro Que vele como que fuera un bebé, es tu hijo, perrijo, lo que sea Comienzan a crear hasta términos Pero todos los perros que nos llegan, sobre todo acá a la escuela Tienen su cerebro trastornado Trastornado Unos se vuelven agresivos, otros se vuelven muy miedosos Otros no saben cómo interactuar entre perros o con otras personas Entonces, por el trato que están aprendiendo De lo que tienen que hacer en internet De satisfacer las necesidades del humano Pero no las del animal Porque a la final le están convirtiendo al perro en un humano Y no en un animal El perro está quebrado Los perros están quebrados Yo ahora, siempre que converso con la gente Cuando vienen a hacernos, si vienen a una entrevista Yo les digo, los perros de antes eran más felices que los de ahora Y muchos me dicen, no, porque antes vivían afuera No, porque antes No les daban de comer las pepas O porque antes le dedicaban menos tiempo Antes los perros tenían una utilidad Al perro se le usaba para algo No era un perro para tenerle subido en la cama O para andarle cargando en un bolso O para estarle llevando al centro comercial Que es lo que menos quiere un perro Antes al perro le usabas para la cacería Le usabas para que te cuide el ganado Para que te cuide a ti Para que si ladra Tú sales Porque son equipo A ver qué es lo que está pasando O sea, los perros tenían una utilidad Ahora no Todos dicen que yo le amo a mi perro Pero no se preocupan realmente por sus necesidades Por eso digo Los perros de antes eran más felices Incluso eran hasta menos enfermos Los de ahora tienen todo tipo de enfermedad Ya no solo física sino mental Y las mentales son peores Porque esas dañan a todo el sistema en el cuerpo O sea, entonces Dejemos de romantizar a los perros Sigámoslos viendo como animales Porque como animales son perfectos Esa es una recomendación que les podemos dar Desde acá, desde la escuela El video que acabas de ver Se ha hecho muy viral Brutalmente viral Fue compartida por los especialistas De la aldea Canina, Ecuador Millones de personas lo han visto Decenas de miles han reaccionado Y también han comentado Y es que el mensaje está claro Dejar de romantizar a los perros Y dejar de humanizarlos Eso no significa no quererlos O cuidarlos Sino más bien Darles el trato que se merece El mensaje es hecho tan viral Porque quien lo comparte Es una importante escuela de perros E incluso enciende las alarmas Diciendo que como la gente Ha humanizado tanto a los perros Los está afectando Y los está enfermando Creándoles problemas serios de conducta Haciéndolos miedosos O agresivos Y que incluso Ya no sepan interactuar Con otros perros Además que han hecho Que el perro pierda su sentido Además que cumplió una función Donde era muy importante Y se le valoraba por ello Y además era libre Es así que el mensaje está claro Y vale la pena reflexionar sobre ello Si en verdad Quieres mucho a tu perro No lo humanices Incluso al final Lo que dice el especialista Retumen los oídos Los perros como animales Son perfectos Ahora dime ¿Tú qué piensas?